Conociendo a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de los hijos de Caín y Zed. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoch. Y Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metruzael. Y Metruzael engendró a Lamec. Como vimos en la historia anterior, Caín se apartó de Dios y no escuchó más sus palabras. En consecuencia, los hijos de Caín, sus nietos y todos sus descendientes escogieron sus propios caminos en lugar del camino de Dios. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada. Y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo y vivieron apartados de Dios. Las vidas de los descendientes de Caín estaban repletas de cosas materiales y temporales. Edificaron aldeas, crearon ganados, hicieron herramientas e instrumentos musicales. Llenaron el vacío de su vida y su mente, entregándose a los pasatiempos que les agradaban. Ellos vivieron de acuerdo a sus ideas pecaminosas porque no conocían a Dios y su palabra. Pero tampoco estaban interesados en conocer a Dios ni tenían tiempo para Él. Sin saberlo, ellos vivían bajo el control de Satanás y se dejaban guiar por sus mentiras. Es bueno trabajar, pero también debemos dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios. De modo que Él nos enseña a conocerle y entender cómo ser librados del control de Satanás y del castigo eterno. Si los padres se alejan de la verdad de Dios y rehúsan escucharle, probablemente sus hijos nunca escucharán tampoco la palabra de Dios, como pasó a los descendientes de Caín. Son responsables, no solamente por ustedes, sino por sus hijos también. Ustedes también deberían hablar del mensaje de Dios a sus hijos, en sus hogares, mientras viajan, cuando trabajan en el hogar o durante el descanso. La palabra de Dios debería ser lo más importante en nuestras vidas. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Zed. Eva dijo, Porque Dios me ha sustituido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Zed también nació separado de Dios, pero él confió en Dios como lo hizo Abel. Dios determinó que el Salvador vendría al mundo por la descendencia de Zed. Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios nos dice en su libro que cuando este hijo nació, la familia de Zed empezó a buscar a Dios. Ellos querían conocerlo y relacionarse con Él. Por medio de Zed vendría el Salvador del mundo. Pero la mayoría de las personas no se acercaba a Dios, y vivían solamente para las cosas de esta vida. No les preocupaba el hecho de que estaban separados de Él, ni que morirían y serían separados de Dios por toda la eternidad. Y fueron los días de Adán después que engendró a Zed ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años, y murió. Noten la longevidad de Adán. Él vivió novecientos treinta años, pero finalmente Adán murió, y después Eva, como Dios les había advertido. Cuando Dios los creó al principio, Él no había planeado que murieras. No había muerte en el mundo al principio. Adán y Eva murieron porque el pecado los había separado de Dios. Él no les permitió vivir más en el huerto, ni comer del fruto del árbol de la vida. La gente aún sigue muriendo, porque todos somos descendientes de Adán. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Uno de los descendientes de Zed que buscó a Dios, y vivió para agradarle, se llamó Enoch. Él vivió trescientos sesenta y cinco años, y no murió. Enoch le agradó tanto a Dios, que él lo llevó directo al cielo. Aunque Enoch nació pecador, y no merecía el amor de Dios, Enoch buscó a Dios, y vivió para agradarle. Esto es lo que significa caminar con Dios. Dios lo aceptó y se lo llevó de este mundo al cielo. El cielo es un hermoso lugar en donde no hay tristeza, dolor, enfermedad, ni muerte. Aquellos que viven allí, tienen todo lo necesario. Y vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén novecientos setenta y nueve años, y murió. El hijo de Enoch, llamado Matusalén, fue el hombre que vivió más que cualquier otro en el mundo. El nieto de Matusalén se llamó Noé. La historia de Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, es muy importante. Aprenderemos acerca de ellos en la próxima historia. Preguntas ¿Cuáles fueron las cosas para las que vivieron Caín y sus descendientes? Pregunta número dos. ¿Qué lugar debe tener Dios en la vida de toda persona? Pregunta número tres. ¿Por qué Dios le dio a Zed a Adán y a Eva? Pregunta número cuatro. ¿Por qué murieron Adán y Eva? Pregunta número cinco. ¿Por qué la gente aún muere? Pregunta número seis. ¿Qué cosa especial ocurrió con Enoch? Pregunta número siete. ¿Cómo es el cielo? Pregunta número ocho. ¿Qué es caminar con Dios? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez. Y te espero en el próximo video.